Bueno, Fatsa, vamos a hablar de pactos extraños que han sucedido en diversos ayuntamientos. Cosas que no tienen explicación de la Villa del Señor, pero que así han sucedido. Bueno, no sé ni qué estoy diciendo. Así que bueno, vamos a ver estas noticias que comentaba de investiduras y pactos, la mar de raros, raros, raros. El PSOE enviste a Vox en un pueblo de Toledo para evitar que gobierne el PP. El PP había sido el partido más votado, pero con la pinza PSOE y Vox no ha podido ser investido. Ayuntamiento de Domingo Pérez. Tendremos que hacerle vídeo de pueblo de Vox. Tendremos que hacerle vídeo de pueblo de Vox. Vox gobernará en la localidad tolera Toledana de Domingo Pérez, pese a que el PP había sido la fuerza más votada. Este caso se ha dado gracias al apoyo que el grupo de Santiago Abascal ha recibido por parte del PSOE. El objetivo del grupo socialista era evitar que el PP gobernase y ha preferido que sea Vox quien lo haga. Su único concejal electo, Francisco Araque, ha votado así a favor de Vox en el Pleno y desde este sábado, Gustavo Adolfo Díaz es el nuevo alcalde en el municipio, quedando a las puertas del popular Marcelino Esteban. Y es que el pasado 28 de mayo el PP obtuvo 93 votos y 3 concejales frente a los 92 votos de Vox y otros 3 concejales y los 48 votos del PSOE con un solo concejal. Según indican varias fuentes, la formación socialista ha decidido abrir un expediente de expulsión a Araque. Algo parecido ha ocurrido en Sotoserrano, Salamanca, donde dos concejales que se habían presentado por el PSOE han pasado a no ser adscritos para pactar con Vox y hacerse con la alcaldía del municipio que durante los últimos 20 años había gobernado el PP. El nuevo alcalde de este pueblo salmantino de poco más de 500 habitantes es Miguel Ángel Martín, uno de los dos concejales que obtuvo el PSOE en las elecciones del 28 de mayo y que después de la votación pidieron abandonar el grupo municipal socialista. El PSOE no está representado en el ayuntamiento de Sotoserrano y ningún concejal socialista forma parte de él ni de sus decisiones, ha aclarado el PSOE de Salamanca este sábado en un comunicado. En ningún momento dichos concejales han recibido autorización ni indicación alguna por parte de su dirección ejecutiva para entablar negociación, acuerdo o pacto alguno con la formación política de Vox o con alguno de sus miembros para la configuración del equipo de gobierno en el ayuntamiento de Sotoserrano, ha añadido. Muy curioso, vamos a ver, vamos a curiosear, vamos a ver primero. Vamos a curiosear Sotoserrano, vamos a ver primero Sotoserrano porque este no es digno del pueblo de Vox porque sería un pueblo de un esquirol del PSOE, ¿no? Vale, pues este fue el panorama de Sotoserrano. El PP obtuvo tres concejales con 213 votos, el PSOE 131 con dos concejales, 131 votos y Vox 110 votos y obtuvo dos concejales. Así que tendremos, tienen aquí un pacto, los dos de Vox y los dos del PSOE que se han salido del PSOE para poder realizar ese pacto y el alcalde es uno de los dos del PSOE. Oye, pues es un pueblo bonito, ¿eh? Mire, mire, mire. ¿Qué plaza, qué encanto tiene esta plaza, tío? El ayuntamiento, que es que por lo más bonito. Oye, 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 mira, me gusta, me gusta estas casas así, rollo, ah. Estas callejuelas, mira qué bonito. A ver, no es un pueblo de Vox genuino 100%, ¿vale? Pero, joder, a ver, a ver, abrir imagen. Joder, la que tengo que liar para ver una foto y encima me la pone en pequeño. A ver, anda ya. Pues mira, un pueblín así chiquitico, pero es que me ha cultivado mucho estas callejuelas y esta plaza, mire, mire, mire. Su fuentecita de agua. Pero, no sé, tiene, tiene, tiene un atractivo muy, muy especial. Miren este puente por aquí, qué bonito. Miren este puente por aquí, qué bonito. El ayuntamiento, es que estos edificios, estas casitas, qué bonitas. Y hasta la iglesia es rara, mire, mire, la iglesia con el reloj aquí, con balcón. Muy pequeñita debe ser, no sé. Pero, oye, un pueblillo muy curiosote, ¿eh? Tiene su cosa, tiene, tiene su encanto. Miren qué bonito. Estas calles, casas de piedra, tal. Muy bonito, muy bonito, ¿eh? Lo voy a recomendar. No, no le voy a hacer vídeo de pueblo de Vox. Pero, oye. Que tiene, tiene su encanto, ¿eh? Este pueblito. Soto Serrano, en Salamanca. No es un pueblo de Vox, cien por cien. Pero, es un pueblo de Vox, con dos concejales socialistas, que aparentemente, o son unos trepas, o son gente de bien. No sabemos. Pero, oye. Como pueden ver aquí, se puede hacer aquí el Tour Facha, por la provincia de Salamanca. Y tenemos a, que no quiero spoilearlos, porque mi idea es pegarme un montón de tiempo haciendo un vídeo de un pueblo de Vox cada semana. Y tengo para rato. El caso es que, bueno, se puede hacer por aquí un Tour Facha, un Tour Facha, por esta comarca. Y tener, bueno, mira, aquí tengo hasta uno de Ciudadanos, así por los Jajas. Colmenar de Sotomayor, de Montemayor, en Salamanca. Por los Jajas, pues nos vemos aquí, este pueblo de Ciudadanos. Luego nos vamos aquí, al pueblo de este de Vox, que se llama Valdelaguebe. Nos pasamos por este otro pueblo, Soto Serrano, que es el de que estábamos hablando. Luego tenemos aquí otro pueblecito, Madroñal, en Salamanca. Y luego, un poquito más al norte, tenemos Saqueros. Y nos hacemos aquí el Tour Facha, por la comarca, Feten, Feten. Qué buen plan para un fin de semana. Bueno, vamos a pasar brevemente por esta noticia, pero quiero... Ya que estamos hablando de investiduras extrañas, concejales que apoyan a quien... Igual no están nuestros oídos y nuestros ojos habituados a eso. Pero que a lo mejor en ciertas ocasiones puede ser justificable. Y aquí tenemos un caso del que yo hablé cuando hice el repaso en el vídeo de Buscando concejales de Vox en Canarias. Y me hice y dije que no le iba a quitar el ojo a esto. Y bueno, para mí es una buena noticia, ¿vale? A veces hay que intentar, cuando a lo mejor Vox solo tiene un concejal y si puede apoyar para evitar un mal mayor, pienso que debe hacerlo. No estamos hablando de un pacto para gobernar, tal. Igual saca algo y si saca algo, bienvenido sea. Pero a veces igual, si es para evitar que un ayuntamiento caiga en manos socialistas, este pacto puede ser... Yo lo veo comprensible. También, a ver, yo comprendo que igual en Península se tenga una visión de Coalición Canaria que igual es un poco diferente de la que tenemos a lo mejor por aquí. Porque habrá quien se piense que Coalición Canaria es un partido independentista, es tipo PNV, tal. No, nada lejos de la realidad. Coalición Canaria, aunque en ocasiones, de hecho, cuando hay elecciones, parte de su propaganda electoral es que montan unos mástiles enormes con la bandera de las siete estrellas, que es la bandera independentista, con el logotipo de Coalición Canaria en el centro. Eso es verdad. Pero no es un partido independentista y nunca han reclamado eso ni nada que se le parezca. O sea, no es un partido independentista. El caso es más bien un partido regionalista. Yo diría que es más bien tipo Revilla, pero un poco más vinculado al centro-derecha. Es como una especie de PP. Yo siempre lo he dicho. Coalición Canaria es el PP mezclado con regionalismo canario. Es como si fuera un PP gallego o algo así, ¿no? Más o menos. Entonces, tenemos este artículo de un periódico que se llama La Voz de Lanzarote, un periódico local, bueno, insular. Y nos dice tal que así el titular. Olivia Duque, alcaldesa de Teguise, con los votos de Coalición Canaria PP y Vox. Coalición Canaria PP y Vox. Además de los siete cargos de Coalición Canaria, han apoyado a Duque los ediles del PP, Rita Hernández y María de las Nieves Martínez, Alejandro Miguel Ramírez y el de Vox Ginés González. La candidata de Coalición Canaria, Olivia Duque, ha sido elegida alcaldesa de Teguise con los votos de su propia formación, así como los votos de los tres concejales del Partido Popular y el concejal de Vox, Ginés González. Duque agradeció a Osvaldo Betancourt su trabajo al frente del ayuntamiento y dijo afrontar este nuevo reto con ganas de seguir construyendo un Teguise mejor para lo que tiende la mano a todos los grupos políticos que sigan el mismo fin. La nueva alcaldesa se comprometió a buscar consenso y a respetar los compromisos colectivos, así como a defender el municipio por encima de las siglas, con lealtad a todos los vecinos y vecinas. Todo buenas palabras y todo muy bonito. Los concejales electos de Coalición Canaria son además de... Bueno, aquí me dan los nombres de todos los concejales, los nombres de los concejales del PP. También han tomado posesión los concejales del PSOE, Mariano, David, Angelita y Sabina Inmaculada. Y los ediles de Nueva Canaria, Fernando Jiménez y del partido Porteguise I, Jonás Álvarez. Bueno, ¿qué quiero yo comentar de esto? Pues bueno, sí. Sí, señores, queridos fachas, Vox en este pueblo llamado Teguise, en la isla de Lanzarote, ha apoyado a una alcaldesa de Coalición Canaria. Muchos echarán las manos a la cabeza, lo entiendo, ¿vale? Pero igual hay que vivir aquí un poco para comprender la situación. Y como digo, si buscamos el mar menor, es preferible, y digo lo mismo que pasa aquí en las autonómicas, que nos hemos librado del PSOE, al precio de tener un nuevo gobierno de Coalición Canaria, eso sí, esta vez compartido fuertemente con el PP, ¿no? Entonces, y de hecho, si aquí en las autonómicas el voto de Vox hubiese sido estrictamente necesario, yo hubiese apoyado que Vox lo apoye. Aquí en este pueblo, pues el voto de Vox era necesario para que esta señora fuese hecha alcaldesa y principalmente no para que esta señora sea alcaldesa, sino para evitar que el Partido Socialista siga gobernando ese pueblo. Pues oye, es evitar un, es el mal menor, o sea, y evitar un mal mayor. Yo lo veo bien, yo lo veo bien, y pienso que, y sobre todo en políticas municipales, pienso que hay que ser un poquito más flexible. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.